Entre las calles de Leona, Vicario y Benito Juárez destaca un edificio hecho a base de cantera y ladrillo, que enmarca su belleza con un reloj que quizá guarda cada segundo en la memoria. El Archivo Municipal de Saltillo es uno de los edificios mejor conservados de los primeros años del siglo XX. Un sitio que guarda en su acervo documentos que dan testimonio de los 436 años que cumple la ciudad. María del Rosario Villarreal, curadora del acervo histórico, explicó que este lugar tiene archivados documentos que datan del año 1578. Sobre toda la problemática que había en la ciudad desde aquel entonces, toda la correspondencia que había entre los particulares y las autoridades en aquellos años. Antes de convertirse en el Archivo Municipal de Saltillo, este edificio impulsado en su primera etapa por Venustiano Carranza tenía el propósito de convertirse en estación de ferrocarril. Sin embargo, el inicio de la Revolución Mexicana provocó que se suspendiera la obra. No funcionó como tal, se utilizó como hospital ferrocarrilero y posteriormente como escuela la Rubén Moreira Cobos. Y en el 87 el municipio lo compra para albergar el Archivo Municipal. Documentos, mapas, periódicos, libros y algunos objetos que cuentan trozos de historia forman parte del Archivo Municipal de Saltillo, que se compone de diferentes áreas. Bueno, el archivo está dividido en varias áreas. Primero, el archivo documental, que tiene tres áreas. Es el administrativo, el área de concentración y el área histórica, es el área documental. Aparte, tiene otras áreas, como es una apoteca, fototeca, una biblioteca y una hemeroteca. Una avioneta del año 1976 y un vagón de ferrocarril que recuerda los orígenes de este lugar, también se encuentran aquí. Estos 436 años que cumple Saltillo serían difíciles de contarse en la historia, si no existiera este testigo del tiempo, que es el Archivo Municipal, pues tiene documentos que datan de 1578. Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.